¡Ay! Ya era hora de que estuviera aquí y no ha llegado. ¡Ay, hijo! Más vale que eches agua a esas cenizas porque no creo que enciendan el fuego otra vez. Mamá, solamente se han retrasado tres minutos. Bueno, eso te demuestra el desinterés que tiene por ti. Por favor, mamá, eso puede ser por el tráfico. Por lo que sea, el interés tiene pies. Si ella te quisiera, ya estaría aquí. ¡Ay, hijo! ¡Hijo! Tú puedes buscar para esposa a una mujer mucho mejor que una de segunda mano. Es que no me gustaría una viuda para ti. ¡Ay! Y lo dije. ¡Caray, caray! No me voy a preocupar por eso. Apenas entra Fiorella hablando a la vieja con un beso y ya. Tiene que ser una noche maravillosa. Tiene que ser una noche... Ahí están. ¡Mamá, ya llegaron! ¡Hola! ¡Mamá, ya están aquí! Sí, ya estamos aquí. ¡Y trajimos el postre! ¡Y trajeron el postre! Y arroz con leche hecho por nosotras, para que lo sepas. ¡Ay, ay, ay! ¡Fiori! ¡Hola! ¡Hola! Pero no me diga que no está. Le tengo que decir que no porque no está. Lo siento. Más lo siento yo. Que quería llevarla al cine, no sé, a dar una vuelta, donde ella quisiera. ¡Qué atento! Hasta le traje unas flores. Atentísimo. Traiga para acá. Bueno, ¿y dónde está? ¿Quién? Fiorella. La Fiore... Ah, ella en este momento está con un ministro. ¿Ah, sí? Sí. Casualmente la esposa la solicitó para organizar una fiesta, esas benéficas. Así como las polladas, exactas. ¿Y con cuál ministro? Porque yo conozco casi todos. Y me lo pregunta a mí. Yo... Topo, topo para los nombres. Además de política no entiendo nada. Bueno, pues... Me iré sin verla. Le da las flores de mi parte, ¿sí? Claro. ¿Deporte de quién? De Cristian. De Cristian Mejía Guzmán. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Ay, no hay caso. Mi fiore tiene un jale para los Mejía Guzmán. Menos mal. Así deja de lado al pelagato ese del pichón. Bueno todo, ¿eh? ¿Te gustó? Mmm. Buenazo estaba. ¿No lo dices por cumplir? Sí. No, no entiendo. Bueno, vamos a ayudar en la cocina. No, 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 no. Deja eso. Sí, 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 sí. Deja eso. Entre Mejía y mi vieja lo terminan. ¿Sí? Sí. Oye. Cosita. Shh, shh. ¿Tu vieja qué? Cuando llegué me saludó bien, amable, feliz, contenta, pero después estaba un poco rara. No estaba contenta porque yo venía, ¿no? Lo que pasa es que le avisé a último momento y con lo del apuro. Además tú la conoces. Es bien refunfuñona la vieja. ¡Anda, shh! ¿Qué? Qué bueno verte aquí, en serio. Me parece un sueño. ¿Sí? No, estoy feliz acá. Tu casa es que, no sé, es cálida, de verdad. Ganas de quedar, sacar, ríe. Quedarse, ojalá. Bueno, pero eso tendría que ser por algo que alguna vez estuvo a punto de ser y no fue. La verdad, no sé por qué rompimos. ¿Tonterías de chiquillos? ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo con esa papacada? ¿Qué es esto? La conservé, la conservé. Siempre ha estado ahí, ¿eh? Aunque mamá quería quitarla. ¡Qué asco! Para serte sincero, lo que pasa es que la vieja se quedó un poco resentida contigo. Y está desconfiada, pues. Dice que tú viniste como haciéndome un favor. Ay, sí, un favor, ¿saso te dice? Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Por este reencuentro. Por esta noche. ¿Dónde vive Sandra? En el segundo piso. No. ¡Por qué! No. 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 Me voy a buscar otro trabajo, Rufisa. Yo ya no aguanto una mudanza más al día. Bueno, la señora Caridad me ordenó que reacomodáramos todo. Y como la señora Fiorella salió y la lora de su madre está dormida, aprovechemos para hacerlo. ¡Apúrate, anda! Tenemos que dejar todo como siempre lo tuvieron los Mejía Guzmán. ¡Apúrate! ¡Ah! Hoy la puerta. ¿Y la gente? Deben estar durmiendo. Su mamá fue a cenar a casa de su hermana Patriz y de hace un rato regresó. Ella y la señorita Paula ya se acostaron. ¿Desea algo el señor? Lo siento. Anoche me porté muy duro contigo. No importa, ya lo olvidé. Eso es lo bonito de ti. Los enojos no te duran, siempre estás contenta. ¡Ay, no hay por qué amargarse en esta vida tan corta! ¿Te preparo tu camita? No, deja, no, no, yo lo hago, no te preocupes. Ay, pero no como yo, que te doblo el cubre cama, te acomodo las almohadas... No, no, gracias. Tú andas a dormir tranquilita, tu camita, que esta noche no me provoca ninguna tensión especial. Como quiera. Usted se lo pierde. ¿Qué haces aquí? Tomándome el penúltimo trago, ¿y tú? Ay, ya quedé dormida viendo una película aburridísima. Todo es lo mismo. Balazos, carros persiguiéndose, secuestros. Qué ganas tenía de ver algo romántico. Te noto raro. Entre nos, padezco una enfermedad incurable. Ay, Cristian. ¿Estás con sida? No, es algo peor, hermanita, peor. Estoy enamorado. ¿Qué? Sí, que creo que estoy realmente enamorado, seriamente enamorado. Ay, Cristian, ¿de verdad? Increíble, ¿verdad? ¿Pasarme esto a mí? ¿Al vacilador? ¿Al jolguerito? Ay, pero no te quejes. Si es lo más bonito que le puede pasar a alguien. Enamorarse. ¿Y de quién? Cuéntame, ¿quién es ella? Ay, no, no. Eso sí no te lo puedo decir. Ay, Cristian. No, ¿sabes loca ni hablar? ¿Y por qué no? Cuando se sepa, se van a estremecer las paredes. A la vieja le va a dar el chucaque más grande de toda su vida. Ay, ya sé. Debe ser una de esas chicas que sale en fotografías enseñándolo todo. ¿Y a eso le llamas serio? No, no, no. No es nada de lo que te imaginas. Fíjate que... ...hasta celoso me puse. ¿Celoso? Sí. Porque creo que esta noche hay alguien más afortunado que yo. Yo insisto, insisto en que tú tienes que aconsejarle de que ella ponga toda su concentración en el otro, en el otro Mejía Guzmán. Ay, sí, esa otra... No, no, eso no está bien, pues. Porque yo sí quiero que ella se aleje del pichón. Pero no la voy a aventar, pues, en los brazos de Andrés. ¡Ella es su madrastra! Así fuera su abuela. A mí no me interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que se aleje del pichón, que lo deje tranquilo. Ella ya tuvo su oportunidad con Eli y me lo despreció. Y ya no quiso a mi hijo. Sí, eso es verdad. Pero yo estoy tratando inteligentemente de hacer que se interese por Cristian, pues, que es el menorcito de la familia. Oye, ¿tú crees que esa gente los acepte? Ay, porque por mucho que... Ay, que presuma la chaduca con el billete, yo sé que esos pituco la miran bien por encima del hombro. No. Yo no me hago problema. Porque yo digo, el difuntito se casó con ella. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con Cristian? Ay, bueno, bueno. Ay, ¿sabes qué? Al final él me da lo mismo. Lo que yo quiero es que se aleje de mi pichoncito. No me importa si se queda con el cuñado o con mi hijastro. Pero que siga siendo la mujer de Mejía Guzmán. Uy, no, mira la hora que he echado. Hoy no estarás planeando irte ya, ¿no? Pero sí, es tu vieja con la mecha y meche. ¡Ya voy! Pero lo hacen a propósito, no se da cuenta. ¿Qué? ¿A propósito para qué o qué? Para dejarnos solos. Para poder decirnos todas esas cositas que nos tenemos que decir. Bueno. ¿Qué te pasa? Me acerco un poquito y saltas y te levantas. Ya, pues mi vida. Te pones a mi vieja. Se me pasa la hora, llego tarde. ¿Quién se lo aguanta? Si no llegas a ver a qué hora va a llegar. Qué payasada ahora es el perro que comienza a ladrar. Luciano. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chabuca? ¿Qué pasa? Pasa que no puedo pegar un ojo mientras que tú estás ahí durmiendo a pierna suelta. A ver, por favor, Chabuca. Por eso me despierta. Oye, escúchame. La Fiore no llega y estoy muy preocupada porque ese perro está a ladre. ¡Qué ladre! ¿No llega? ¡Mamma mía! Y si el asesino la está esperando. ¿Qué asesino? Tengo que ver. Oye, ¿de qué asesino hablas? La escopeta. ¿Dónde está la escopeta? Oye, marido. No, no, tú no te vas. Tú no te vas. Tú no te vas de acá. Sigue a explicarme de qué asesino hablas y por qué busca la escopeta. La Ica está en peligro. ¿Dónde puedo decir nada? Una cosa misteriosa. Algo siniestro que tiene que ver con la muerte. Ay. La Ica está en peligro. Ya pasó mucho tiempo. Y es de madrugada. ¿Cómo es Sarandrés? Ay, ¿qué le estarán haciendo? ¿Está muerto? Me lo tuve que volver a golpear. Se movía mucho. ¡Qué bruto que eres! Lo necesitamos vivo. Maldición. Creo que lo mataste. ¿Qué haces? Vamos a bailar. Vamos a poner musiquita. Ya que me quedé, vamos a pasar la vida, no sé qué. A ver si las chicas estas de la cocina se despiertan, que se quedaron dormidas. Ya sabes, quizás nunca se cansan de lorear. Déjame, de repente agarro algo suavecito. Ok, chiquita. Vamos a bailar. Salsita, valenguito, una cosa así, rica. Linda, linda, linda. Vamos a bailar, a bailar. Esta, esta. No, sí, dale, ponte. Dale, ponte. No, pero bien, ponte bien. Bien. Dale, otra vez. Vamos a hacer un pasito los dos. A ver, para allá. No, pero pinchó. No sé. ¿El asesino mató a Andrés? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Testigos presenciales declararon que después de ser golpeado salvajemente, el señor Mejía Guzmán fue introducido en un auto que se manejó velozmente. En el lugar del asalto se encontró sangre apuntante que se supone pertenece al empresario secuestrado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto íbamos a imaginarnos aquí los dos sentados tomando un trago y... confesándonos nuestras penas de amor? ¿Qué tiene de malo que dos hermanos se consuelen? Nosotros nunca hemos hablado de esas cosas. Y además tú siempre has sido, bueno, o eras, ya ni sé, un poco cabeza hueca. Nah, eso era solo una pose. ¿En serio? Sí, lo descubrí hace un par de días. Cuando la miré a los ojos... Caramba, te has vuelto muy romántico. Nah, no es ser jefe. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus penas de amor? Ay, tonterías. A mi edad resulta ridículo. No, 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 el amor no es ridículo. Bueno, creo. Bueno, soy también igual. Bueno, estoy metida en un lío. ¿En un lío romántico tú? Pues sí. Mira, estoy enamorada de un hombre, ¿ya? Y todo iba perfecto hasta que... Bueno, se cansó de que yo no pudiera salir con libertad. ¿Te refieres a mi mamá? Sí, a ella. Ella que no me deja ser feliz. Por su culpa, él terminó conmigo. Ya se hartó de mis negativas, de mis miedos. Y ahora me ignora olímpicamente. ¿Y qué vas a hacer? Porque siempre la mujer tiene alguna estrategia. Aunque, bueno, si quieres en este caso algún consejo... Mira, ya Nini y Norma me sugirieron que le diera celos con otro. Pero la verdad es que no sé qué hacer. ¿Qué opina el otro? Es que él no sabe nada. Y creo que sería muy feo usarlo y después desecharlo. Él me quiere en serio. Y yo no le puedo corresponder. En cambio, el que sí quiero... No me hace caso. La típica historia del amor no correspondido, ¿no? Y el mundo está lleno de historias como esas. Miles. Hablas muy en serio, hermano. Dime la verdad. ¿Estás enamorado? ¿Qué pasó? No, Fiorella. Usted se desmayó. Ay, no. Fiorella, apúrate, anda. Ahorita voy a decir. Apúrate. Vamos, Fiorella, reacciona de algo. Ay, ya. Pero ayude con algo. Puedes abarcarla, por favor. Fiorellita, Fiorellita. No reacciona. Ay, sí, Fiorellita, di algo, por favor. Ay, justo se le ocurre desmayarse aquí en mi casa. Y al costado de pichón. Ay, no le hice la culpa a mi hijo, ¿ah? Ay, sí, pues sí, casi acá. Toma, toma, toma. Ya trae. Toma, toma. ¿Oyeron? ¿Oyeron la noticia? Mataron a Andrés Mejía Guzmán. ¿Qué? ¿Al heredero? ¿Que mataron a Andrés? Lo secuestraron. ¿Se dan cuenta? Primero se muere el padre, ahora lo matan al hijo. Ay, creo que ya no quiero. Me siento un poquito mareada. Vamos a brindar. ¿Por qué? Al menos yo no tengo nada por qué hacerlo. Por nuestras penas de amor, por nuestros fracasos. Por eso sí. Es por lo único que puedo brindar. Ya no seas tan pesimista, déjame ese papel a mí. Tú por lo menos puedes seguir el consejo de Norma. Darle celos al hombre de tu vida, sea quien sea, y atraparlo. No, yo no creo. Él no va a volver a buscarme. Lo sé. Lo siento. Eso sentimos todos los enamorados cuando sufrimos un rechazo de amor. ¿Pero sabes qué? ¿Sabes cuál es el sentimiento más voluble? Ese, el amor. Vas a ver que tu príncipe azul regresa a buscarte. Sí, en cambio yo, yo no tengo ninguna esperanza. ¿Tan inalcanzable es la mujer que amas? Creí que no, pero me equivoqué. Tengo miedo de que esté tan lejos como una estrella. Hay estrellas fugaces. Esas que cuando las ves cruzar el cielo te cumplen los deseos que haces. Eso fue para mí. Una hermosa y efímera estrella fugaz. Mataron a Andrés, Meche. ¿Lo mataron? Fiorella. ¡Fiorella! ¿En qué terminó la famosa visita? ¡Ay, qué despelote! Fiorella, cálmate. ¿A dónde vas? No, Meche, por favor. Me tengo que ir. ¡Aguanta, no! ¿Aca? Sí, no, no. Tú no oíste la noticia. Sí, no oíste lo que dijeron. ¿Y qué puedes hacer? Son cosas que pasan. Ya, ya, ya. Vamos adentro. Vamos adentro y de ahí vemos qué hacemos. No, no, no. No vas así. Vamos a la casa. Adentro vemos qué hacemos, por favor. No, no. Sí, vamos a buscar. Por acá no pasa el taxi. Es esta hora, Meche. Es muy tarde. Sí, venga, por favor. Tiene que haber algún taxi. Mira, vamos a la casa. ¡Chota! Oye, ¿qué te pareció el arroz con leche? Estaba desabrido, ¿no? Le faltaba vainilla. Por favor, mamá. Oye, un momentito, ¿no te la agarres conmigo? Porque yo no tengo la culpa que se me ha logrado la noche. ¿Pero cómo después de una noticia como esta me sales con lo del postre, ah? ¿Y qué nos importa a ti o a mí que ese hombre muriera? ¿Ah? Tú no le simpatizabas. Tú me lo contaste muy bien. Pero eso no tiene nada que ver, por Dios, mamá. Igual es algo terrible. Déjame ver si dicen algo más. Oye, ¿por qué sería que lo mataron? ¿Dijeron algo cuando dieron las noticias? Sí, lo secuestraron, mamá. Lo secuestraron. Secuestrado. Claro. Eso pasa porque se tiene mucho dinero. ¿De qué le sirvió ser el rey de las editoriales? Cuando, por ahora, mira... Por favor, mamá, déjame escuchar. Quiero enterarme lo que pasó. Quiero saber bien lo que pasó. Es que no entiendo en qué nos puede afectar a ti o a mí lo que pasó. Ni ese hombre, ni esa familia, ni la misma Fiorella que es viuda del Mejía Guzmán. No son parte de tu mundo. Hijo, ¿por qué no lo aceptas? ¿Por qué no renuncias a todo lo que tenga que ver con Fiorella? Estoy bien. ¿Esto qué es? ¿Una carcacha? ¿Un carro qué es? Ya. Pare. Uy, pare que me voy a bajar. No, Fiorella, Fiorella, por favor. El señor ha dicho que no puedo ir más rápido, por favor. Uy, no voy a llegar nunca. Apúrese. Y es que no puedo ir más rápido, señorita. Y que sabe, mi carcacha padece del corazón y si la corro mucho se me muere, pues. No se preocupa, Fiorella. Fue lo único que apareció. En un momento más interrumpiremos esta transmisión para pasar un boletín informativo sobre el empresario de Editorial América, el joven Andrés Mejía Guzmán. Voy a cambiar de noticia porque a mí lo que me gusta es escuchar música. Señorita, por favor. Señorita, por favor. Señorita, por favor. Si no cambia la emisora, en este momento le disparo a mí. Ponga la emisora. Quieren morir. No, no, no. Señor, póngale a la emisora. No, no, no. Ponga. Ya, 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 ya. Porque si me quieren robar, no tengo ni un centavo. Ponga la emisora. Ahí está. Ahí está. Caracero. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Debemos destacar que este informe es para desmetir el boletín que una estación de radio propiedad de la competencia del secuestrado emitió hace poco menos de una hora, en el que se daba a entender que el empresario había muerto. Repetimos, no existe ningún elemento o evidencia que permita confirmar que Andrés Mejia Pagujo haya fallecido. Se sabe que fue asaltado con violencia y se supone su secuestro, pero no puede decirse que esté muerto. Ay, no, 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 no tenemos alcohol. Señorita. Ya, ya, ya. Pero ¿cómo es posible que pase semejante cosa? Además, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? No entiendo. Yo también estoy desconcertado. Seguramente será para pedir dinero. ¿Ya pidieron rescate? No, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que han encontrado el auto abandonado de Andrés. Están interrogando a los testigos y han dicho que van a seguir investigando. Buenas noches. Buenas noches, doña Roberta. Disculpe que la haya hecho levantar. Es una hora bastante impropia. Sí, pero las circunstancias lo justifican cuando se entere por lo que he venido. ¿Qué pasa? ¿Está usted preparada? Ay, déjese de rodeo, Sandoval. Suelte lo que sea. Su nieto, Andrés Mejía Guzmán Hijo, ha sido secuestrado. Tal vez sea para pedir rescate. O tal vez como una cuestión personal. O quizá alguien que quiere eliminar al heredero. En cuya circunstancia no habrá negociaciones. Simplemente la matará. quieto. ¿La verdad? He quedado asombrado. No puedo creer que la señora sea la viuda de Andrés Mejía Guzmán. Ay, sí, lo es. Y además se va a casar con su hijo. ¿Cómo? ¿Que la señora se va a casar con su propio hijo? No, no, hijo. Ay, no, que se va a casar con el hijo de Andrés Paz. Ay, ya. Después le explico, después le explico. Ayúdame. Ayúdame a hacerla reaccionar, por favor. Fiorelita, Fiorelita. Soy yo, Fiorela. Fiorela, soy yo. Aquí estoy. Fiorela, Fiorela. Ahí está, ahí está. Fiorela. Fiorela. Ya. Ya, ¿dónde estamos? Ah, estamos aquí, a costa de la farmacia. Fiorela, no pasó nada. Ya ves que no pasó. ¿Qué pasó? Fiorela, escúchame. No pasó. Ay. Sí, está vivo. Ya ves que no pasó nada. ¿Y tú cómo te quejas oye del carrito? Bien, le disculpas, Fiorela. ¿Y crees que yo escogí bien? Bien el taxi porque tenía su radio prendida. Y el señor tan lindo. ¿Cómo no se ha dejado de escuchar las noticias? Ya, cálmate, cálmate. Tranquilita. Ay, no, y ahora este problema es el secuestro. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Ya, calmadita. No más, pues, Fiorela. Tú tienes que estar tranquila. ¿Ya? Ya, ya nos vamos, señor. Ya, ya se siente mejor. Ya, ya, ya nos vamos. Ya. Ya. Ay, Dios, ¿cómo amo yo a este tipo? Lo amo. Jordita, lo amo. No pasa nada, Fiorela, vas a ver. Porque como hay un montón de billetes, se paga el rescate y listo. Porque esa familia está podrida en plata, pues, ¿no? Entonces ellos también están acostumbrados a secuestros, a pagar rescates. Ni mayor, ya. Llega a salir algo mal, corta. Le llega a pasarle un hombre. Y yo me muero. ¿Es en serio? ¿Me da algo? Señor, ¿esta carcacha va a prender o no va a prender? Se ha molestado, no quiero arrancar. Fiorelita, más compostura con el señor. El señor nos ha ayudado, ¿no? Yo me he traído en la parca, así me he conseguido alcohol y alcohol para ti. Tú deberías cargar siempre al rodón. En tu castanería, ya. Estoy muy en serio. Señor, ¿usted cree que sea posible, no sé, irnos? Sí, sí, señorita, ahorita. Oye, ¿ya se habrán enterado en la casa? No voy. Así fue la primera vez que yo te vi. Pobre diablo enamorado. Si te sigues moviendo, te mato. ¿Qué es esto? Yo te diría que es un secuestro. ¿A ti qué te parece? ¿Un secuestro? ¿Y qué es lo que quieren? Eso a ti no te interesa. Te conviene que te quedes tranquilo. Si todo sale bien, te devolvemos sano y salvo. ¿Quiénes son ustedes? Te vamos a decir quiénes somos nosotros. Lo siento, pero no tenemos identificación. ¿Quién los contrató? ¿Quién les paga? Ya fueron suficientes preguntas. Lo mejor será que te calmes. Que de eso depende tu pellejo. Vamos. ¿Sandra? ¿Será posible que Sandra como pude? Dios mío, ¿cómo pude? ¿Qué pensará antes de mí? Debe creer que soy cómplice. Que me presté a servir deseo para traerlo y que se dé generado. Maldito Ramón. Maldito sea el día en que entraste en mi vida. Y yo pensé que había terminado contigo para siempre. Que nunca más te ibas a atravesar en mi camino. Y apareces ahora. Precisamente ahora. Y con Andrés, ¿qué? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Qué podrá pasar? Dios mío, tal vez lo peor. Si tan solo pudiera llamar a la policía. Hay que avisar a la policía. Mi hija no llega y ese perro sigue ladrando. Yo voy a llamar. No, 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 Chabuca, no lleva nada. Ya está revisando todo el patio, no hay nadie. ¿Por qué no se va a dormir? Pero tú eres loco, ¿no, viejo? Tú sabes perfectamente que yo no cierro los ojales mientras la fiore no esté en la casa. ¡Machabuca! Pero, ¿quién movió los muebles nuevamente? Si la fiore ve esto, vas a ver tú la que se arma. No, por favor, ¿qué hace? Díjame, hombre, déjame hacer algo mientras que le espero. Chabuca, escóldame, escóldame. ¿Por qué no va a descansar? Acueste, o sea, a dormir y cosí. Así, así, así. A ti te patina la azotea. Sabes perfectamente que yo no duermo. Mi hija deambulando en la calle. Y sobre todo ahora con esa historia que tú me has contado del asesino. Mira, me pone la carne de gallina. Mi hijita asesinadita. ¿Asesinadita? Porque no voy a decir asesinada, ¿no? No, ella es... Ella es delgadita, bonita. Entonces, tengo que decir asesinadita. ¿Qué disparate de hecho, Chabuca? No me contradigas, ¿entiendes? No le contradigas a una pobre madre que sufre. Porque en algo sí me tienes que dar la razón. La fiore, si no tiene un problema, se lo busca. Que tuvo que ir ahora a esa casa, a ver, dime. Si me da ganas de ir, es la de las mechas. Pero no es para tanto, Chabuca. Ellos son los buenos amigos. Ah, sí. Con el pichón ese, ¿no? Buenos amigos. Ese es un vivo. Lo que quiere es convencerla. Partido. Partido por la mitad de ese ser que no tiene ni para comer. Claro. Es muy vivazo. La piel es tan bonita. En delgadita. Preciosa como es mi hija. Y sobre todo, millonaria. Que puede aspirar a cualquier cosa. Lo único que me da miedo es que se deje arrastrar y que se deje convencer. Que hay que arrastrar. ¿Por qué? Por la ignorancia. El primer beso. El barrio donde nació. Mamá. No, no. No me contradigas, ¿entiendes? Cállate. Tengo razón yo. Así que te callas. Ah, va bien. Y yo me callo. Ay, maridito. ¿Por qué no me preparas esa mezcolanza de valeriano con manzanilla? ¿Sí? Súbito. Tan bello como es. Así descansa un rato. Oye. Pudiste quedarte callado para que te lo agradeciera. Viejos sonso en lugar de salirme con esa grosería. Ay, seguro que son ellas. La Fiore se olvidó su llave como siempre. Señor, por favor, tiene que arreglar esto. Yo que me le he pasado defendiéndolo todo este rato con mi vida. Y defiende que te defiende. Señor, no, que su carcacha. No, que su carcacha. Yo seguí en el coche de este carro. Está saliendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer, señor? Ahora, ¿dónde vamos a llevar el carro para que lo arregle? A ver, dígame, dígame. Cuénteme a mí de dónde viene. Todo el cartón, todo. Pasaba por aquí y vi las luces encendidas. Y, bueno, me pregunté si estarían despiertos viendo televisión. ¿Televisión? Qué vas, es tardísimo. Claro que me desvelé. Porque el perro ese la graba. Y además estaba entretenidísima. Con una trompeadera con mi marido. Pero como siempre, muy cobarde salió huyendo. ¿Y Fiorella? Salió. ¿Sola? Peor que eso. Con la gorda que la tiene así pegada como una estampilla. ¿Y a dónde fueron? Ay, no me pregunten. A una visita de esas... ...defastas. ¿Cómo? ¿Cómo se dice cuando es malo? Nefasta. Eso. Eso mismo. Últimamente nos estamos entendiendo muy bien. Ahí la Fiore que fue a visitar a una gentuza que más vale perderla que encontrarla. Porque ahora que nosotras hemos dado un paso adelante, que estamos subiendo. Porque yo, le digo, yo hacia atrás, ni para agarrar impulso. ¿No le parece? ¿Y a todo esto? ¿A qué me pide esta pregunta? ¿Qué cosa está pasando? No está pasando nada, señora Chabuca. Usted tranquila. ¿Tranquila? Oiga, usted no me mienta, porque fíjese que yo tengo un ojo y un olfato. Aquí está pasando algo gravísimo. Y usted me lo tiene que decir. Conquistó mi corazón, nunca lo pude olvidar. Aló. ¿Señorita Montenegro? Sí, soy yo, Silvina. ¿Qué pasa? Disculpe por despertarle estas horas. Sucede que me tocó la guardia y... y ha surgido algo muy importante. ¿Importante? Ay, ustedes siempre me despiertan por tonterías. ¿Qué pasa? Lo siento, señorita, de verdad, no fue mi intención. Quizá... quizá sea mejor que esperamos a mañana, ¿sí? Disculpe y buenas noches. No seas punta, Silvina, ya me despertaste. ¿Qué demonios pasa? Dime. No, 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 no. De verdad, mejor... mejor esta mañana y ya usted se entera. ¡Habla, por Dios! Bueno, hace un rato pasaron la noticia por la radio de la muerte del jefe... del señor Andrés Mejía Guzmán Hijo. ¿Qué? ¿Andrés está muerto? Bueno, eso fue lo primero que informaron, pero... pero ya luego lo desmintieron. Al parecer, se trata de un secuestro. Ah, ¿confirmaron la noticia? No, por eso me decidí a llamarla. La verdad es que no sabemos si sea cierto, pero... pero tampoco hemos podido comprobar si no lo es. Como lo dijo un reportero de Editorial Estrella por la radio. ¿Qué dicen en Editorial Estrella? ¿Hablaste con ese tipo? No, lo intenté, pero fue inútil. La verdad es que no quieren dar ningún tipo de información. Aunque usted conoce a Luis Alberto Miller, tal vez podría... No, 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 no quiero pedirle ningún favor a ese tipo. Escúchame bien, Silvia. Voy a hacer un par de llamadas importantes... y luego voy a salir para ahí inmediatamente, ¿ok? Sí, señorita. Gracias. Gracias a ti. ¿Si él también muere? Ya le digo, señora, no hay por qué preocuparse. ¿Tardará mucho su hija? No me cambie la conversación. ¿Qué cosa? A mí no me gusta que me vean la cara de... Por favor, señora, yo soy incapaz de hacer eso. Entonces, míreme a los ojos, así de frente a los ojales... y dígame que no pasa nada, absolutamente nada. Eso no lo puedo hacer. Y con su permiso, me voy al despacho a esperar a... No, usted no se va. Usted se quedará. Por favor, señora Chabuca. Es tardísimo. ¿Tardará mucho, Ferela? ¿No le dije que se fue a hacer una visita a esas nefastas? Digo... Nefastas, señora, nefastas. Eso, eso. Bueno, pero me parece muy tarde para que ella esté haciendo visitas a esta hora. Yo también pienso lo mismo. Si tenía el corazón en un hilo antes que usted viniera. Ay, pero cuando venga la Fiore con la gorda, le voy a sacar el alma a las dos. ¿Pero a dónde se fueron a bailar, a cenar? Ay, ya no sé ni a dónde se fueron. La Fiore no escuchó mis súplicas. Y se fue así muy tranquila a mezclarse con la pelusa. ¿Cuál pelusa? Ay, señor del barrio. No va a ser la pelusa de su terno, pues la pelusa, la gentusa, la gentusa esa del barrio. Bueno, otra cosa. Yo sé cómo es su apellido. Su apellido es Barrios. Pero a mí me gusta más decirte el barrio. Lo siento como más importante, como más... Aries... ¿Aries qué? Bueno, como más de mundo. Bueno, deja mi pedido tranquilo, ¿quiere? Y con su permiso me voy al despacho. No se va. Quédese conmigo. Vamos a conversar como si fuéramos dos amiguitos, así. Ya, bonito. Bueno, está bien, está bien, pero hágame un favor. ¿Cuál? Invítenme un café. Bueno, encantada. ¿Cómo lo quiere? ¿Cortadito con agüita? Un agua. ¿Cómo? Saluda, señor. ¡Ali! Un cafecito con agua para el señor del barrio. ¡Alicia! 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 ¡Lucila! ¡Alicia! 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 Por favor, quiero que me prepare un cafecito delicioso y unos sanduchitos, pero así, riquisísimos, para el señor del barrio. Dicen que cualquiera baja la guardia ante una buena comida. Y eso es lo que yo quiero conseguir. Que el señor barrio baje la guardia. Sí, para que me cuente todo, para que me confiese. Porque, imagínate, venir a esta hora de la madrugada a buscar a mi hija. ¿Ah? ¿Qué soy yo? Una tonta, una estúpida. Yo me chupo el dedo. ¡No! Aquí hay gato encerrado. Así que, vamos, con los sanduchitos y con el cafecito. Sí, señora, no se preocupe, no se preocupe. Sí, señora. Rupis. Sí. Realmente debe estar pasando algo para que nosotras estemos despiertas y trabajando a estas horas de la noche. ¿Tú sabes que los herederos no están en la casa? Ya, ya, no te metas en lo que no te importa y anda a trabajar, ya, rápido, rápido. ¿Por qué los empleados domésticos no tenemos un sindicato? Por lo menos cobraríamos horas extras, ¿no? No, no te quejes. Bastante buena vida nos damos tú y yo en esta casona. Además, es nuestro deber servir a nuestros patrones siempre que nos necesiten. Tú y tu cantaleta de la lealtad a la familia Mejía Guzmán. No quieres, así me eduqué. Llevo años sirviéndoles. Para mí son como si fueran mi propia familia. Ay, Rufi, la verdad es que atender a esa familia es muy difícil. Por un lado, doña Roberta, con sus hijos. Y por el otro lado, los herederos, que para mí esos dos se las traen. Es verdad. A veces ya no sé ni a quién servir. Después de tanto tiempo trabajando para doña Roberta, aún me siento obligada a informarle ciertas cosas. No sé, es como una costumbre. Ay, ¿no será que te gusta el chismecito? Cuidado, muchacha, mide tus palabras. Ay, perdón. No, quise decir que eres un poco comunicativa nomás. La verdad es que yo me acomodo mejor con la señora Fiorella y con la escandalosa de doña Chabuca. Son más sencillos, así como nosotros. En cambio con doña Roberta, toda pituca estirada que se cree de la realeza. Ya, ya, basta de criticar, hija, y apúrate con eso. No hay que hacer esperar al señor Barros. Ay, ¿qué habrá venido tan tarde, ah? Bueno, no sé, parece que está esperando a la señora Fiorella. Y ella que aún no llega de su comida. ¿Le habrá pasado algo, Rufis? Ay, ni digas, hija, como si no fuera suficiente con los líos entre los dos jóvenes herederos. Ay, ¿tú sabes que el señor Andrés tampoco ha llegado? Y aunque me digas que no es problema mía y que no me meta, es mucha casualidad que ellos dos estén afuera. Buenas noches, señor. Buenas noches. Ya es suficiente, Roberto, puedes retirarte. Bien, señor. ¿Puede que os hay unos dos cafés de donde sea? Cuídense. Imagino que la policía está cuidando la residencia de Mejía Guzmán. Creo que no. ¿Por qué no? ¿No fue cerca de ella que ocurrió la muerte de la chica Estariqui Peña, Ophelia Cáceres? Sí, pero a la policía le interesa más la familia de doña Roberta, así que deben estar en su departamento. ¿A quién se le ocurrió inventar que Andrés Mejía Guzmán había muerto? A uno de nuestros reporteros. ¿Qué? ¿Quién fue? Gustavo Molina, el locutor de radio. Se emocionó con el asunto y seguramente quiso lanzar la noticia. Nuestros competidores nos desmintieron de inmediato. Nos tacharon de amarillistas, de manipuladores de noticias, de comunicadores irresponsables. Y desafortunadamente van a tener razón. Yo esperaba que tuviéramos un poco de suerte y que Mejía Guzmán estuviera muerto realmente. Además, así le sacaríamos provecho a todo lo que hemos estado diciendo acerca de la guerra entre doña Roberta y él. No, Karina. No creo que se pueda hablar de suerte cuando se habla de la muerte de alguien. Y no creo que sea bueno que nuestras esperanzas se basen en que esa persona haya muerto o no. Sí, doña Roberta. Confirmaron la información de las placas y efectivamente es el auto de Andrés. ¿Han sabido algo más? El mayor Márquez me comentó que unos testigos confirmaron el secuestro. ¿Entonces es cierto? Al parecer sí. Aunque a mí no me convence mucho su explicación. ¿Qué piensa hacer la familia? Es decir, usted como cabeza de los Mejía Guzmán. ¿Cuál es su posición? Antes contéstame tú a mí. ¿Cuál es tu posición? Bueno, todavía no sabemos si Andrés aún no está con vida. Y además cuando, cuando hablo de la familia me incluyo. Pues si sí piensas, estaremos de acuerdo en lo que he decidido. Y que es muy simple, Rebeca. Nos mantendremos al margen. Los Mejía Guzmán no moveremos un dedo para salvar a ese muchachito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!